Era un partido importante para nosotros y sobre todo porque nos vamos con la sensación de que podíamos haber sacado puntos. Sobre todo por el marco también, ¿no Cristian? ¿Estaba todo listo y lindo como para otro resultado para ustedes? Sí, creo que la afición se merece todo, se merecían los tres puntos. Somos los primeros que ya te digo que estamos molestos por no poder haber conseguido ese resultado. Y no nos queda otra que trabajar porque bueno, estamos ahí en el clausura y no podemos bajar los brazos ahora. ¿Y estás fastidiado o jodido también con tu rendimiento en lo personal, Cristian? Bueno, fue un partido complicado, sé que tuve un par de oportunidades, pero bueno, creo que en algún momento pueden entrar esas jugadas, pero bueno, el fútbol es así. ¿Sientes que Cristian en los 15 o 20 minutos debieron ser más efectivos? Sí, creo que si hubiéramos sido más efectivos, el resultado hubiera sido otro. De esta parte, bueno, no sé si es de la formación que él minimiza todo, porque tal vez otro futbolista, Analu... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!